Sergio Sendel regresa a las telenovelas como parte del elenco principal del nuevo proyecto que ya cocina en Televisa el productor Nicandro Díaz. Pues bueno, es un regreso con Nicandro, con el que tuve el gusto de trabajar en el 91, con una novela muy exitosa. Y bueno, pues está repitiendo la mancuerna y pensamos que puede ser un proyecto del total gusto de la gente. Está Eduardo Yañez, está Marjorie de Sousa, está Maya Michalska y su servidor. El actor dará vida a otro villano y revela que le encanta hacer sufrir a los demás en los melodramas. Sí, 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 vamos a ser un villano con matices interesantes, diferentes. Y vengo ahorita de las lecturas con algunos compañeros y pues muy bien, muy contento. Eso sí, Sendel, quien compartirá créditos con Marjorie de Sousa en este proyecto, prefiere no hacer las candentes escenas de cama que incendian la pantalla. No, 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 no. No, esas escenas le gustan a la gente, pero a uno como actor no le gustan. Son bastante incómodas, desagradables, extrañas. A mí nunca me han gustado esas escenas. ¿Prefieres no hacerlo? 100%. Vive hoy Diego Barrios.